Gregorio Manzanungi, en ese de 58 años, llegó a China en febrero del 2014 para dirigir al Beijing One, convirtiéndose así en el primer técnico español en entrenar a un club chino. Y ahora se encuentra de pretemporada en Mallorca y nos cuenta su experiencia en China. Estamos en China trabajando. Xie Guahao, Raúl, buenas tardes. Una experiencia distinta. Vas a un mundo desconocido, al menos para nosotros. Creo que hemos vivido una de las experiencias más maravillosas que se pueden decir en el terreno profesional y en el terreno personal. Manzano enseguida se empapó de la cultura ancestral china y de una sociedad preocupada por la seguridad, el rigor y la disciplina que él mismo sufrió en sus carnes. Una he aprendido yo. Me sancionaron porque en rueda de prensa después de un partido hice una observación a una actuación de un árbitro. El jueves o el viernes me notifican que estoy sancionado al siguiente partido por conducta incorrecta en la sala de prensa. No se puede hablar de la actuación arbitral. Para acceder al estadio tienes que pasar dos controles. En uno de los partidos a mí no me dejaron entrar. Porque no llevaba mi credencial correspondiente, tuve que llamar y decir, oye, que esta gente no me deja llegar al campo, ¿no? Y en el estadio propiamente se quedan 10.000 o un poco más entradas sin vender por seguridad. A China se llevó a dos gaditanos, a Mami Quevedo y a José González. Y de preparador físico a Toni, que lo tuvo en el Real Mallorca. Ellos son el cuerpo técnico español, pero tiene otro cuerpo técnico formado solo por chinos. El problema, el idioma. Muchas veces esa impietud de decir cosas, te sale lo natural, te sigue, pues tira, presiona, dale. Que no se entera, no alforzáis que no se entera. Tenemos tres traductores. Hay un traductor inglés, un traductor español lógicamente chino y un traductor coreano, porque tenemos un jugador coreano, pues hay que hablar despacio, un poco los conceptos. Y creo que lo llevamos bien, porque los futbolistas han entrado en ese aspecto muy bien. Nos queda menos de un mes para empezar a ganar también el día 17, ¿vale? Mientras le traducen al chino, un traductor coreano le traduce al jugador coreano. Se ha aprendido el nombre de sus jugadores, que eso no es poco. Había dos que me hacían un lío constantemente, porque uno era Yang Yin y otro era Yin Yang. Y entonces, pues, cuando te diriges a ellos, sí, es verdad que me dirijo en su nombre. Y ha encajado perfectamente en el vestuario y creado muy buen ambiente. En su primer año en China ha sido nominado como mejor entrenador de la Superliga y ha comprobado la repercusión de sus declaraciones. Me hicieron una entrevista y lo interné. Pero yo esta entrevista, ¿quién la lee? Yo, un poco en mi ignorancia. Dice, esto mañana lo pueden estar leyendo en China 350 millones de personas. El último partido que lo televisaron para toda China, estaríamos en un área a lo mejor de unos 150 o 200 millones de personas. Eso es una cosa de locos, como yo digo. El Beijing One de Manzano se enfrentó al Real Mallorca de Carpe y no estuvieron solos en la granja. Hasta febrero estarán en España. Muchas gracias por la entrevista y a todos los espectadores de Canal Plus. Os quiero mucho. Gracias. Gracias.